En un mundo esclavizado por el pecado, podemos hallar a Dios en medio de las diferentes pruebas que vivimos día a día como mujeres. Pero, ¿cómo lograrlo? A continuación presentamos Sin Miedos Ni Cadenas. Libres del legalismo Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Lucas, 1529 Si el legalismo es tan peligroso, ¿por qué es tan común? ¿Por qué es atractivo? A simple vista el legalismo parece más sencillo que razonar y hacer exégesis bíblicas. Solo se trata de cumplir con una lista de requisitos. El legalismo también hace que nos sintamos superiores, más escrupulosos y devotos que los demás. Pero sobre todo, el legalismo nos da un falso sentido de seguridad. Si leemos la Biblia, oramos y vamos a la iglesia, creemos que entonces Dios nos protegerá. A un nivel básico, el legalismo implica intentar controlar a Dios a través de nuestros esfuerzos. Es el equivalente moderno de sacrificar a una virgen en un volcán. El legalismo es transaccional. No nos humilla con gracia inmerecida. El legalismo es práctico. Simplifica cualquier situación a blanco y negro. Y evita así disonancias cognitivas. Muchos usamos el legalismo como una muleta espiritual. Escribe Sharon Hotmailer. Preferimos categorías claras y ordenadas que no requieran que pensemos, que confiemos, que caminemos en la fe o que nos ensuciemos las uñas. Aunque Dios nos llama a orar, a leer la Biblia y a obedecer, estas disciplinas espirituales no son herramientas para controlar los resultados. Son formas de acercarnos a Dios, aceptando el misterio y complejidad que esto implica. Para renunciar al legalismo, debemos aceptar nuestra vulnerabilidad y absoluta dependencia. Abrir el corazón a la gracia implica perder la ilusión del control. Por definición, no podemos calificar para obtener gracia de ninguna manera, por ningún medio o mediante ninguna acción. Escribe Sinclair en el Cristo completo. Por lo tanto, comprender la gracia de Dios, es decir, comprender a Dios mismo, es lo que desmorona el legalismo. La gracia es el único antídoto eficaz. La gracia transforma nuestra imagen de nosotras mismas y la imagen que tenemos de Dios. La gracia nos revela que Dios no es un ser punitivo e iracundo que debe ser aplacado, sino un padre amante. La gracia de Dios es una fuerza implacable. No podemos domesticarla ni manipularla. Sin embargo, si nos dejamos llevar por su caudal, descubriremos una libertad y belleza insospachadas. Señor, gracias por salvarme por medio de Jesús. Hoy, acepto que dependo absolutamente de ti y abro mi corazón a tu gracia. Muéstrame la belleza de tu amor por mí. Amén. Escuchaste Sin Miedos Ni Cadenas, una reflexión diaria para confiar en que nuestro Dios puede librarnos de nuestro pasado, acompañarnos en nuestro presente y guiarnos en nuestro futuro. Sigue la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Sigue la sintonía de Radio Nuevo Tiempo